Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día. Hoy es martes de la vigésima segunda semana de tiempo ordinario. Martes de la vigésima segunda semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 16. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre, que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que sólo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas. Y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura, ¿Quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darles lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 144 Y el responsorio es El Señor es justo y bondadoso El Señor es justo y bondadoso El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso para perdonar Bueno es el Señor para con todos Y su amor se extiende a todas sus criaturas Que te alaben Señor todas tus obras Y que todos tus fieles te bendigan Que proclamen la gloria de tu reino Y den a conocer tus maravillas Que muestren a los hombres tus proezas El esplendor y la gloria de tu reino Tu reino Señor es para siempre Y tu imperio por todas las generaciones El Señor es siempre fiel a sus palabras Y bondadoso en todas sus acciones De su apoyo el Señor Da de su apoyo al Señor al que tropieza Y al agobiado alivia El Señor es justo y bondadoso El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 4 Versículos 31 al 37 En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaum Ciudad de Galilea Y los sábados enseñaba a la gente Todos estaban asombrados de sus enseñanzas Porque hablaba con autoridad Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo Y se puso a gritar muy fuerte Déjanos ¿Por qué te metes con nosotros? Jesús Nazareno ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios Pero Jesús le ordenó Cállate y sal de ese hombre Entonces el demonio tiró al hombre por tierra En medio de la gente Y salió de él sin hacerle daño Todos se espantaron Y se decían unos a otros ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza A los espíritus inmundos Y estos se salen Y su fama se extendió Por todos los lugares de la región Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión De la lectura del día Continuamos leyendo En la primera lectura De la primera carta de San Pablo A los Corintios Y Pablo en sus cartas Generalmente, excepto En la carta Dedicada a los Gálatas Utiliza un proceso muy interesante Que vale la pena Definirlo Y también utilizarlo Porque no solamente es práctico Sino también es muy evangélico Lo cual ayuda para Ayudar a levantar Ayudar a construir Ayudar a fortalecer Aquellos a quien Dios nos Hace entrar en comunión Y el proceso que Pablo utiliza Es el siguiente Primero, lo que hace En sus cartas Es el famoso saludo Lo cual es parte De la estructura Epistolaria clásica De aquellos tiempos O sea, la forma La estructura que seguía Cuando se escribían cartas El saludo El saludo cordial El saludo invocando Bendiciones para La persona o comunidad A quien se dirige Después Pablo hace Los siguientes Empieza alabándolos Empieza reconociendo Las cosas buenas En ellos Eso lo escuchamos Ayer Ayer lunes Como Pablo Dice Que los hermanos En Corintio Pues han recibido Una variedad De gracias De bendiciones Y que deben De reconocer esto Porque Dios Ha sido bueno Con ellos Ahora en la Lectura de hoy Pablo Empieza a distinguir La diferencia Entre el espíritu Natural O el espíritu Humano Y el espíritu De Dios Y esto Lo hace en referencia En la tradición Griega El énfasis Que ponían En el En el conocimiento E intelecto Humano En la búsqueda De la verdad Por medio De la capacidad Humana Pero para Pablo Llegar a conocer A Dios No basta Simplemente Reconocer Las aptitudes Que Dios Nos ha dado Humanamente Para poder Entender A Dios Para poder Entender El espíritu De Dios Se requiere Una gracia Particular Que solamente Dios Nos pueda Y aquí Es en esta carta Donde hace Esta distinción Entre El espíritu Del mundo O el espíritu Natural O el espíritu Del hombre Y el espíritu Que viene de Dios Así que El proceso Que Pablo Ha seguido Esto es Primero Afirmar Las cosas Buenas En La comunidad De Corintios Lo que Dios Ha derramado En ellos La diversidad Y la cantidad De dones De gracias Que Dios Ha recibido En ellos Y después Ahora Pablo Está utilizando Una distinción Que le ayudará Para construir El argumento Que veremos Mañana Donde Después De alabarlos Después De decir Lo buenos Que son Lo bueno Que están Haciendo Lo bueno Que Dios Está manifestando En ellos Después Pablo Vendrá A hablar Acerca De Las dificultades O retos Que él Ha encontrado En la comunidad Y que tienen Que superar Porque si no Lo superas Entonces Pablo Prácticamente Concluirá Entonces No han Aprendido Nada Y siguen Solamente Utilizando El espíritu Natural El espíritu Del mundo El espíritu Del hombre Para querer Llegar A Dios Y para Pablo Esto es Imposible Pero así Apreciamos Entonces Este proceso Que Pablo Utiliza Afirma Primero Para que no Estén A la defensiva Porque Los hermanos De Corintios Han Puesto Ciertas Dudas En la autoridad De Pablo Y quizás Ellos Favorecen Más A la enseñanza Que han recibido De Apolo O de otros Misioneros Cristianos Que han llegado A ellos Y Pablo En varias De sus cartas Una cosa Que hace Es Establecer Cuál es Su autoridad Como misionero Que él No Es mandado Por sí mismo Sino por Los hermanos De Jerusalén La iglesia En Jerusalén La iglesia cristiana Que en aquel entonces Era el centro El corazón Del cristianismo Porque desde ahí De la experiencia De la resurrección Pues nace La iglesia Y después Se va Expandiendo Hacia el norte Hacia el sur Y en gran parte A causa De la persecución Que van Que van viviendo Pero aún En medio De la persecución Ellos Forzados A huir Pues van Sembrando La semilla Así que Pablo Utiliza Este proceso Muy interesante Lo cual Sería Muy bueno Adoptar Nosotros mismos De que cuando Queremos Enfrentar Alguna dificultad En la comunidad O con un hermano Pues siempre Empezar O acercarse Reconociendo Lo bueno Lo positivo A lo bello Que hay En esa comunidad O en esa persona Para que desde el principio No estemos A la defensiva Sino que estemos Con un corazón Abierto Una mente Abierta Para que cuando Lleguemos A las dificultades A los retos Entonces Haya más Posibilidad De que la comunidad O la persona Pueda Escuchar Lo que se le Comunica Así que se requiere Un gran sentido De apertura Tanto Del que Del que habla Como el que recibe Dice la lectura De hoy Hermanos El espíritu Conoce perfectamente Todo Hasta lo más Profundo de Dios En efecto Quien conoce Lo que hay En el hombre Sino el espíritu Del hombre Que está En él Del mismo modo Nadie Conoce Lo que hay En Dios Sino el espíritu De Dios Así que Pablo Aquí empieza Hablando acerca Del espíritu De Dios En comparación Del espíritu Del hombre Y después Utiliza La experiencia De este Muy humana De que Preguntando Bueno Y quien conoce En profundidad A la persona Sino el espíritu De la persona Misma Y por espíritu Del hombre Aquí Estamos hablando Acerca de Quizás una palabra Más Apropiada Para nosotros En español En vez de Hablar del espíritu Del hombre Es decir Es hablar Del alma En categorías Espirituales O religiosas Puede haber Una distinción Entre el espíritu Y alma Alma es aquello Que aviva Al ser humano Es aquello Que le da Le da vida A la carne A los huesos A lo material El espíritu Desde la perspectiva Cristiana Es aquello Que nos lleva Más allá De lo humano A lo espiritual Al Dios Que entonces Le da No solamente Sentido A nuestra vida Sino también Orientación A nuestra vida En torno De aquel Que en amor Nos ha creado En amor Nos sostiene Y en amor Nos llama Así que Pablo Aquí hace una distinción Entre espíritu Y lo que En español Podemos Decir más Correcto Que es El alma Dice Nosotros No hemos Recibido El espíritu Del mundo Sino El espíritu Que procede De Dios Para que Conozcamos Las gracias Que Dios Nos ha otorgado ¿A qué se refiere Pablo por Gracias? Gracias Se refiere A todos aquellos Dones A todas aquellas Bendiciones Que Dios Por pura Iniciativa De Dios Ha derramado Sobre nosotros No porque Lo hemos Meritado No porque Lo hemos Ganado No porque Lo merecemos Sino simplemente Porque somos Sus hijos Sus hijas Amados De Dios Dios Por iniciativa Suya Se hizo Uno con Nosotros Tomó Nuestra Realidad Humana Para que Por medio De esta Encarnación Nosotros Llegáramos A Entrar En comunión Con La divinidad Misma De Dios O sea Dios toma Nuestra Humanidad Para así Acercarse A nosotros Y después Atraernos Atraernos A su Divinidad Misma Así que Aquí Pablo Quiere Estar bien seguro De que Los hermanos En Corintios Puedan entender Esta distinción De que No basta El intelecto O el alma O el espíritu Humano Para poder Conocer Los designos De Dios Para conocer A Dios A Dios Mismo Para conocer La voluntad De Dios Se requiere Esa gracia Ese espíritu De Dios Que solamente Dios nos puede Dar Y aquí Entra Entra una pregunta Muy interesante Cuando hablamos Acerca de La existencia De Dios Cómo llegar Cómo Comprobar Que Dios existe Cómo comprobar De que Dios Es algo Real Y no simplemente Una creación Humana Bueno Pablo Nos dirá De que Se requiere Se requiere Disponerse A lo que Dios Nos quiere revelar Por medio de este Encuentro con Dios Que no basta Simplemente El intelecto humano La capacidad humana Para poder Para poder Llegar a conocer A Dios Que no Que no basta Simplemente Querer Aplicar Métodos Científicos Humanos O intelectuales A una Realidad Que está Por encima De esto Y la realidad De esta De la cual Hablamos Es la realidad Del Espíritu De Dios Que a Dios Solamente Se le puede Acercar Se le puede Conocer Se puede Tener este Encuentro con Él Por medio De este Don Que Él mismo Nos da Para poder Percibirlo Para poder Entrar en relación Y para poder Identificarnos Con lo que Dios Mismo Nos revela Así que Para Pablo Esto es un don Que solamente Dios nos puede dar Que Dios nos provee Dice Para que Conozcamos Las gracias Que Dios Nos ha otorgado De estas Gracias Hablamos De estos Dones De esto Que Dios Ha derramado Sobre nosotros Por medio Del Espíritu Santo Es lo que Hemos compartido Con ustedes Dice Pablo A los Corintios Es de lo que Estamos hablando Y no simplemente Un conocimiento No simplemente Una sabiduría Humana Dice Desde estas De estas Gracias Hablamos No con palabras Aprendidas De la sabiduría Humana Sino aprendidas Del Espíritu Y con las cuales Expresamos Realidades Espirituales En términos Espirituales O sea que Para poder Conocer a Dios Para poder Hablar de Dios Se requiere Se requiere Haber recibido Estas gracias De este Espíritu De Dios Se requiere Haber tenido Ese encuentro En otras palabras A esto le llamamos Se requiere Haber tenido Una conversión Una conversión Que haya Reorientado Mi vida Según El reino Que Dios Ha ignorado En Jesucristo Una sabiduría Que se nos da Por medio De este encuentro Con el Dios vivo Que tiene la capacidad De transformar Nuestras vidas Y esta fue La experiencia De Pablo La experiencia De cuando Pablo Es Es visitado Por Jesús Resucitado En el camino A Damasco Donde Jesús Resucitado Le dice Pablo ¿Por qué me persigues? Y esa experiencia Cambia Radicalmente La vida de Pablo De ser Un perseguidor De la iglesia Pablo pasa A hacerse Un apóstol Un misionero De Cristo Y del evangelio Y también A ser Perseguido El mismo Sufrir El mismo A consecuencias De esa vocación De ese llamado Que ha Recibido Por medio De Jesucristo Resucitado Y esa es la experiencia Que lleva Pablo También A auto Identificarse Como apóstol Pablo Pablo No conoció A Jesús En vida Sin embargo Su experiencia Con Cristo Resucitado Él La utiliza Para decir También yo Aunque no Aunque no conocía A Jesús En vida También Él me llamó También Él me formó Y también Después Me mandó Para Llevar El mensaje Del evangelio A A los no cristianos Así que Es la experiencia De conversión De Pablo Mismo Que es la base Desde donde Él Proclama El evangelio De Jesús El hombre Con su sola Inteligencia No puede Comprender Las cosas Del espíritu De Dios No basta Porque para Él Son una locura Y esta era La actitud De los griegos Que Que veían La noción De la cruz Que veían A un A un Dios Crucificado En Jesucristo Pues como Una locura Que simplemente Como Como un Dios Se va a dejar Se va a dejar Arrestar Se va a dejar Crucificar Y como un Dios va a morir Va a morir De esa forma Tan vergonzosa En la forma De un criminal Y entonces Para la mentalidad La mentalidad Griega Pues esto era Una locura Pero Lo que para el mundo Es una locura Pablo ya Nos lo dijo En el principio De esta carta Este Es sabiduría Y lo que para El mundo Es debilidad La cruz En Dios Es fortaleza No las puede entender Porque son cosas Que solo Se comprenden A la luz Del espíritu Pero el hombre Iluminado Por el espíritu Puede juzgar Correctamente Todas las cosas Y nadie Que no tenga El espíritu Lo puede juzgar Correctamente A él Por eso Dice la escritura Quien ha Entendido El modo De pensar Del señor Como Como para Como Como para que Pueda darle Lecciones Pues bien Nosotros poseemos El modo De pensar De cristo Y esto es muy importante Que pablo dice Nosotros tenemos La mente De cristo Nosotros Este Hemos sido Configurados A la mente De cristo Y esto es muy importante Para nosotros También De que tenemos Que asimilar La mente De cristo No simplemente Ser una copia De cristo Porque tenemos Que vivir El espíritu De cristo En nuestros Tiempos En nuestras Circunstancias Y para eso Se requiere De que el espíritu Que la mente De cristo Entonces nos Ayude A vivir El tiempo En el espacio En el cual Existimos Y las circunstancias Que vivimos Porque Las circunstancias De hoy Son muy diferentes A las de De cristo Y de san pablo Mismo Pero este Mismo espíritu Es lo que Hace posible De que Cuando nos Identificamos Plenamente Cuando nos Dejamos atraer Y transformar Por el espíritu De cristo Pues entonces Nos ayuda No solamente A ver Correctamente La situación Y como responder A los retos Y a las situaciones Donde dios Nos ha plantado Así que Vivir Con la mentalidad De cristo Identificar Simplemente Con el espíritu De cristo Es Vivir La relación De intimidad Y confianza Que cristo Mismo vivió Con dios Padre Bueno Pasemos ahora Al evangelio Yo creo que Aún se puede Decir mucho Mucho Esta carta Primera carta De san pablo Los corintios Es bastante Densa Se puede Decir mucho Pero solamente Tenemos Tenemos 30 minutos Para hablar De las lecturas De hoy Pasemos ahora Entonces Al evangelio De hoy De lucas A jesús Ha regresado A cafarnaúm Después de De haber estado En nazaret Su pueblo Donde creció Donde a primeras Al visitar La sinagoga De su pueblo Pues Lo escucharon Y lo vieron Con gran admiración Pero después Después Cerraron Su corazón Cerraron Su mente Y no podían Entender No podían Aceptar Quien Es este Jesús Así que Jesús se marcha Se marcha De nazaret Prácticamente Siendo Rechazado Y siendo No aceptado Y también Con la amenaza De que lo querían Matar Por las palabras Fuertes que Jesús dirigió A ellos Entonces Y después de salir De nazaret Baja Baja Hacia la costa De cafarnaúm Que es un pueblo Pesquero Donde se encuentra La casa De Pedro Y Andrés Y es ahí Donde Donde Jesús Utiliza La casa De Pedro Y Andrés Quizás Para ser Como su Su centro De donde Salía Donde iba Y venía En la región De Galilea Donde Dedicó La mayor parte De su tiempo Antes De salir Hacia Jerusalén Así que Se encuentra Jesús En cafarnaúm En la Muy probablemente En la Sinagoga Porque dice En los sábados Y los sábados Eran Son los días De reunión En la sinagoga Dice En aquel tiempo Jesús fue A cafarnaúm Ciudad de Galilea Y Los sábados Enseñaba A la gente Y más probable Que estaba En la sinagoga Enseñando Esto Pablo También lo hacía Mucho ¿Por qué? Porque tenía Ya Una Audiencia Lista Para Escuchar En la sinagoga Se leían Las lecturas Del Antiguo Testamento Y también Después Se invitaba A los visitantes A que compartieran Una Una palabra O una reflexión En torno A lo que se Le leyó Y esto Tanto para Jesús Como para un Pablo Ya les presentaba Una audiencia Para Proclamar La buena nueva Del evangelio De lo que Dios Venía haciendo En Jesucristo Dice En aquel tiempo Jesús fue A cafarnaúm Ciudad de Galilea Y los sábados Enseñaba A la gente Todos Estaban Asombrados De sus Enseñanzas Porque hablaba Con autoridad Hablaba Con autoridad Y aquí El evangelista Lucas Hace la comparación Entre Jesús Y los líderes Religiosos Del tiempo De Jesús De que Por ejemplo Los fariseos Los escribas Y otros líderes En las sinagogas Buscaban Hablar Con autoridad Por medio Del Citar Por medio De utilizar Palabras Tanto De los profetas O de Moisés O de otras Tradiciones Rabínicas Para dar Autoridad A sus palabras Así que Por medio De la cita De otras autoridades Los líderes Religiosos Pues Este Creaban Autoridad En torno A ellos mismos Pero Jesús Es muy diferente Jesús No simplemente Utiliza Las palabras De otros Aunque sean De Moisés Aunque sean De los profetas Es el espíritu De Dios En Jesús Es en la experiencia De Jesús En relación Con Dios Padre Es en la Identificación De Jesús Con el reino Al cual Dios Lo manda A inaugurar En su misma Persona Y todo esto Es lo que le da No solamente Autoridad A Jesús Tanto en su presencia Como en su palabra Como en sus acciones En los milagros Lo cual uno de ellos Lo tenemos En este evangelio De hoy Así que La gente palpa Algo diferente Quizás sería En el tono De voz Quizás sería En la presencia Física De Jesús Quizás Este Sería Este En Como Jesús Se relacionaba Con otros La cosa es de que No podemos identificar Solamente una cosa Por ejemplo Una persona Que digamos Que tiene el carisma De Dios No simplemente es una cosa Es la totalidad De la persona Que da el testimonio Que nos comparte La experiencia Con Dios Lo que le da El sentido De autoridad Y genuidad Este Cuando habla Cuando se hace presente Cuando se relaciona Cuando actúa Es la totalidad De la persona Y yo creo que es Lo que la gente Aquí en Cafarnaún Capta En Jesús De que Él manifiesta Sentido de autoridad En su totalidad Como persona Todos estaban Asombrados Por sus enseñanzas Porque hablaba Con autoridad Había en la sinagoga Un hombre Que tenía Un demonio Inmundo Así que Está en la sinagoga Y el discurso O palabras De Jesús Parece que Despierta Despierta En este hombre El espíritu Maligno Que lleva adentro Y lo empieza A mover Lo empieza A molestar Y es cuando El espíritu Inmundo Dice Déjanos ¿Por qué te metes Con nosotros Jesús Nazareno Has venido A destruirnos Sé que tú eres El santo de Dios Es interesante Como los Los poseídos Los endemoniados Son los primeros En identificar No solamente Quién es Jesús Sino De dónde Le viene su poder De Dios mismo Y que La mayoría De la gente Pues es algo Que no puede aceptar Particularmente Los líderes religiosos No pueden aceptar En Jesús No pueden aceptar Su autoridad No pueden aceptar Su identidad Como el hijo De Dios Como el Mesías Como el Cristo Jesús Inmediatamente Ordena Al espíritu Que tiene poseído Al hombre Dice Cállate Y sal De este hombre Esto podemos Decirlo Como Hoy en día Que puede ser Como un Exorcismo Y lo que Le da La capacidad A Jesús De llevar a cabo Este exorcismo Pues es de Su autoridad En relación Con Dios La autoridad Que le nace De esa relación De intimidad Y confianza Y del espíritu Que Dios Con el cual Jesús Ha sido ungido Esto lo Escuchamos ayer Ayer En el evangelio Donde Jesús Se identifica Plenamente Con las palabras De Isaías Palabras Que él Utiliza Como para Afirmar Su identidad Y llamado Y vocación Recibida Por Dios Como el Cristo Como el Mesías Como el ungido Así que Jesús Lo calla Entonces el demonio Tiró al hombre Por tierra En medio De la gente Y salió De él Sin hacerle daño Todos Se espantaron Y se decían Unos a otros Que tendrá Su palabra Nuevamente El sentido De la palabra El poder De la palabra De Jesús Que cuando Ordena Los malos espíritus Obedecen Así que La gente Se queda Espantada No saben Qué hacer Con esto Porque Es una reacción Muy humana De espantarnos Ante lo Desconocido Ante lo Nuevo Y aquí Tenemos a un hombre No solamente Que habla Con autoridad Sino que También Su autoridad Tiene poder Poder De expulsar Al demonio De aquellos Hombres y mujeres Que están Controlados O poseídos Por ellos Para librarlos Para liberarlos Que es también Parte Parte De la Misión Que Jesús Nos define En el evangelio De ayer Donde dice El señor Me ha ungido Para Para llevar Libertad A los cautivos Liberación A los reos Y aquí Estamos viendo Parte De esta Proclamación De misión Que Jesús Asume Para consigo Mismo En el evangelio Que escuchamos Ayer En lucas Dice Porque Da órdenes Que tendrá Su palabra Porque da órdenes Con autoridad Y fuerza A los espíritus Inmundos Y estos Les salen Y aquí Cierra el evangelio Diciendo Y su fama Se extendió Por todos los lugares De la región Así que Esta escena La tenemos En cafarnaum Centro Del misión De Jesús Donde iba Y venía Antes de dirigirse Hacia Jerusalén Muy bien hermanos Mi nombre es Padre Teodías Misionero Claretiano Pues Ahora que hemos Empezado a leer Del evangelio De lucas Pues Entramos Nuevamente A esta jornada Caminando junto Con jesús Y dejando Que él nos vaya Formando Y nos Dejemos Atraer Para poder También ser Formados Y después Mandados Hacia donde Dios nos quiera Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com